Ya no se aporta más tanta indiferencia ni tu vanidad Ya no seré el juguete de ver que se siente ser un pavo real De ti ya estoy cansado, ya no quiero nada, pues te mando a volar Te me vas de puntita porque ni tus pasos los quiero escuchar Te me vas de puntita hasta el fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te me vas de puntita Porque ya no quiero verte aquí Ay, 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 te me vas de puntita A China, Alemania o el Brasil Ya no soporto más tanta indiferencia ni tu vanidad Ya no seré el juguete de ver que se siente ser un pavo real De ti ya estoy cansado, ya no quiero nada, pues te mando a volar Te me vas de puntita porque ni tus pasos los quiero escuchar Te me vas de puntita hasta el fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te me vas de puntita Porque ya no quiero verte aquí Ay, 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 te me vas de puntita A China, Alemania o el Brasil Ay, 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 te me vas de puntita Porque ya no quiero verte aquí Ay, 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 te me vas de puntita A China, Alemania o el Brasil A China, Alemania o el Brasil Para toda mi gente de El Salvador, el occidente y el oriente del país.